La Copa América La Orquesta de Niños Pedro Aguirre Cerda de La Serena se formó el año 2007 para potenciar el trabajo grupal realizado en esta escuela artística. Durante los primeros años de formación se conformó con algunos instrumentos populares y clásicos. El paso del tiempo se ha destacado por realizar varios conciertos en la región de Coquimbo, así como también en otras zonas del país. Esta vez participaron de un concierto al aire libre en el frontis de la Intendencia por la Copa América. La Copa América Los jóvenes interpretaron por más de 20 minutos algunos clásicos de la música chilena con una atenta mirada del público y turistas que valoró que el arte se entregue en los espacios públicos. Los invito a viajar, vamos hasta la comuna de La Higuera porque este fin de semana se va a desarrollar una importante actividad para celebrar a todos los padres, algo que también se va a replicar en otras comunas como Ovalle, por ejemplo, donde hay espectáculos rancheros preparados para los dueños de casa. Se acerca rápidamente la celebración del Día del Padre y como es tradición, el municipio de La Higuera se encuentra organizando un panorama en la comuna. Este sábado 20 de junio, a contar de las 14 horas en el sector de La Pampilla, se presentarán diversos grupos y además se realizarán carreras. Es una actividad muy popular, muy campesina, que vamos a realizar para nuestros vecinos de la comuna de La Higuera, consistente en juegos populares, actividades ecuestres, concursos, sorpresas, música en vivo. Y de esa manera esperamos que ellos junto a su familia se acerquen al sector de La Pampilla de La Higuera y pasen un día maravilloso junto a sus familias, sus hijos, los regalones en harto. En otra materia, la Edil Higuera no se refirió a la entrega de cajas de alimentos a pescadores y pequeños mineros de la comuna. Hemos hecho una importante compra de cajas de alimentos para paliar. Sabemos que la caja no soluciona el problema, pero sirve bastante en estos tiempos. Yo creo que los problemas de la sequía afectan a toda la gente, no solamente a la gente, el campesinado, a quien también hemos atendido, sino que también creo que debe ampliarse hacia los mineros, los pequeños mineros y los pescadores artesanales quienes también están sufriendo mucho producto de las inclemenzas del tiempo. La entrega de cajas de alimentos a los mineros y pirquineros de La Higuera benefició a cerca de 120 familias con el beneficio que entrega el gobierno regional en diversos lugares de esta zona. Y de La Higuera nos vamos a Limarí porque se entregaron nuevos subsidios a familias que estaban esperando por largo tiempo. Es un subsidio especial que fue entregado a las comunas de Ovalle y Montepatria. Un total de 43 familias recibieron tras varios años de espera sus subsidios para familias vulnerables y que le permitirán construir una nueva casa en su propio terreno. El beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo otorga 440 UFs a cada familia, alrededor de 10 millones de pesos para los comités ProCasa, Juntos Podemos de Ovalle y Villa 89, 1 y 2 del sector Chañaral Alto en Montepatria. Que signifique mejorar una casa alrededor de la caseta sanitaria que ya existe, cosa que definitivamente le va a cambiar la vida a tantas familias acá, particularmente en Montepatria. Hoy estamos entregando más de 10 millones y medio de pesos de 440 unidades de fomento a cada una de las familias. Esto implica que las familias en este momento con este subsidio van a realizar un proyecto en los cuales ya tienen una EGIS que está realizando los diseños y van a poder materializar de aquí, esperamos a fin de año ya, el inicio de las obras en aquellos casos donde puedan ya tener su diseño y la empresa constructora. Las familias contaban con viviendas de madera tipo casetas entregadas por el ministerio hace más de 20 años y debido al deterioro que presentaban, se logró justificar el nuevo beneficio habitacional, materializándose en el actual Fondo Solidario de Elección de Viviendas con una inversión total para ambos grupos de alrededor de 463 millones de pesos. Costó mucho, efectivamente costó mucho. Muchas gracias con la María Lila visitamos a todos los ministros de vivienda que asumían hasta que una de las ministras nos escuchó y eliminó una de las clases las importantes que era que la persona o los chilenos no solo tienen derecho a un subsidio sino que tienen derecho a una casa digna. Estoy muy emocionada, contenta, feliz de haber podido ver la realidad ahora de tener nuestros subsidios que a nosotros nos ha costado mucho tiempo. Venimos hace 11 años trabajando para poder conseguir para la población 2089 la reposición de la vivienda. Mucha emoción, mucha emoción. Mi pena estuviera esta fresca. Así que tengo mucha pena que esté a mi lado. Muchas gracias. Con esta construcción y subsidios además se reactiva la economía de la región y se entregan subsidios habitacionales a familias que lo esperaban por más de 10 años. Ellos tenían un subsidio de una caseta sanitaria pero gracias al ímpetu de todos los organismos fue posible que pudieran conseguir estos nuevos beneficios del gobierno. Vamos a la Unidad de Transporte e Informa que nos tiene recomendaciones para los peatones y conductores de las rutas de esta conjugación. La Serena y Coquimbo. En la mayoría de los casos de accidentes de tránsito donde se ven involucrados peatones es la imprudencia de estos la que los ocasiona. Por esta razón, si te encuentras en la ciudad de La Serena por esta Copa América y te diriges a los hoteles o lugares de entrenamiento de las selecciones de Argentina, Uruguay o Paraguay Transporte e Informa Coquimbo te recomienda transitar con precaución por el perímetro aledaño a los hoteles y centros deportivos y además permanecer atentos a los cortes momentáneos de tránsito que podrían realizar Carabineros de Chile de acuerdo a los flujos de personas. Recuerde también que estos días amanecen más oscuros. Al circular por lugares con poca visibilidad utilice ropa reflectante o lleve una linterna. Háganse notar. Nunca salga de manera imprevista de entre los vehículos estacionados para cruzar. Atravese siempre por las esquinas o pasos peatonales habilitados. Al cruzar la calle camine, no corra, hágalo con precaución y establezca contacto visual con el conductor. Cerciórese de que lo haya visto. Pare, mire, escuche y cruce. Transite con precaución y disfrute Copa América en la ciudad de La Serena. Nos vamos antes a indicarles que durante la jornada del martes se encontró el cuerpo sin vida de un joven no identificado hasta el cierre de esta edición y que podría corresponder a Ángelo Bordo que fue desaparecido o estaba desaparecido hace ya algún tiempo, desde el mes de mayo. Se indicó que este joven estaba con sus vestimentas, con zapatos y ya tenía varios días en el lugar según la impresión entregada por la brigada de domicilios. Se va a comprobar el tema de huellas digitales y también se va a efectuar el trámite en el servicio médico legal para también saber las causas del deceso de este joven. Vamos a estar más adelante entregando los detalles sobre esta lamentable situación. Gracias por la sintonía y nos encontramos en una próxima edición de más noticias. Gracias.